el este de la Liga Nacional hoy lo estaremos hablando aquí en Béisbol Ahora, no se vaya nadie que esto se pone huevo muy buenas noches familia del béisbol bienvenidos a otros programas de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde New Jersey y me acompaña ¿Quién tú eres? Alfredo Ortiz directamente desde Puerto Rico Pucho Barrio va a tener que estar entrando con sus dos pesitos porque está entrando un poco tarde pero hoy mismo estará vamos a meterle tres pesitos para que vamos a meterle tres bueno, tú eres el tesorero el día de hoy, la noche de hoy eso va a ser Alfredo, vamos a estar hablando hoy sobre, va a ser la previa del este de la Liga Nacional pero antes de comenzar siguen ocurriendo cosas interesantes en el mundo del béisbol todavía los dos caballetes lanzadores es Nelly Montgomery ha firmado parece que, no sé yo creo, me imagino que van a jugar en una liga de softball de los domingos y Escobora va a ser el mayor aparte de eso hay un chisme con Estroma que no va a pichar porque ya todos sabemos que Cole el señor Cole el el héroe el ídolo de Alfredo Ortiz no va a poder lanzar al comienzo de la temporada se espera que pierda posiblemente uno quizás dos meses en realidad no se sabe ¿verdad? los equipos son muy herméticos a la hora de decir la realidad en cuanto a esas cosas todo en este momento es su posición de verdad con la poca información que se está dando pero están diciendo que Estroma no quiere lanzar el juego inaugural ¿qué es eso, Alfredo? se dice que se reunió con Cashman y con Boone para para decirle que él no no iba a estar disponible y lanzar ese primer juego de la temporada que sabemos que que le tocaba a Gellick Cole pero pues por la situación que estamos explicando pues Cole él no va a estar este activo en el opening day así que vamos a ver qué es lo que van a hacer los Yankees tienen otros candidatos obviamente que podrían estar tomando ese rol pero el señor Estroma pues decidió de que él no va a ser uno de ellos así que no no se ha anunciado todavía quién va a ser pero él por su parte no está interesado parece que en lanzar ese primer juego que sabemos que para los lanzadores es un orgullo y se lleva hasta estadísticas de esto ¿verdad? de los juegos inaugurales que abren los lanzadores claro y no no encuentro una explicación que me oye Alfredo si algo es seguro es que Dylan Seas no va para los Yankees eso así ya tiene una casa nueva ya tiene casa nueva y se dirige para San Diego así que va para me sorprendió me sorprendió que haya sido San Diego el que lo haya obtenido en cambio en parte sí pero este gerente general ha demostrado que que es agresivo y no tiene miedo de firmar pelotero ¿verdad? sabíamos que este año para San Diego parecía uno como de un poco de recesión en esa parte de firmar pelotero y hacer algún movimiento pero sí le hacía falta para fortalecerle esa esa rotación que que no va a tener a Blake Snell el Saiyong ya con ellos y pierde a Seth Lugo también y entonces trae a Dylan Seas que que los White Sores lo estaban vendiendo como si fueran uno pero este este lanzador realmente si miramos los números de él pues quizás es un un dos o un tres en las rotaciones pero ellos lo estaban vendiendo si lo estaban vendiendo como si fuera un uno lo que estaban pidiendo y y por eso se le había hecho tan difícil conseguirle algún partner para hacer el cambio hasta que apareció San Diego que le incluye cuatro peloteros incluyendo tres que están en el en el top 10 de sus prospectos así que sale 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 bien este equipo de los White Sox en este cambio y San Diego pues sigue vaciando su su categoría menores el año pasado hizo muchísimos cambios y debilitó esas categorías y ahora con este cambio sale como te explico tres peloteros de sus top 10 salen de la de la organización rumbo a los White Sox pero Dylan Cispe entra a esta rotación de San Diego que se dirige hacia Corea para ya en menos de una semana estar en el opening day y entonces pues sería parte de esto con Joe Mosgrove Hugh Darvich Michael King que vino de los Yankees Tabrito también esa rotación se pone muy interesante y eso te iba a decir esos nombres que te estoy mencionando tiene cinco lanzadores que que si hacen el trabajo como se espera pues le dan una oportunidad grande al equipo de San Diego a estar luchando quizás por por uno de los wild cards de la de la liga nacional sí oye entre entre otras cosas eh quería comentar bueno la temporada comienza ya la temporada la semana que viene ¿verdad? se va a jugar en Asia saca la alcancía por favor saca la alcancía porque si este no tiene el dinerito no puede entrar por la TH móvil te escucho cuando pueda se escucha bien se escucha bien me escucho sí ¿estás estrenando micrófono? estrenando micrófono estamos aquí para que no me para que no me regañen ¿para que no te regañe quién? el capitán ¿cuál capitán? el capitán Haro ok Haro Lush hay que hay que respetar los rangos tiene que estar por ahí tiene que estar por ahí tiene que estar por ahí así que saludo por ahí a Haro a Haro y al coronel Johnny Trujillo que está por ahí también que nos escucha directamente desde República Dominicana el coronel oye Raúl antes de antes de seguir discúlame llegué tarde ya pero este es importante este anuncio que tenemos que hacer Raúl esto aquí el primo Guardemar Ramos me dice que hay alguien cumpliendo años en la casa Raúl y Alfred me dice me dice que así dilo a sí mismo hay una media rota de Boston cumpliendo años así que felicidades a la a la prima que está a la jefa que está de cumpleaños felicidades en tu día que la pasen bien y yo digo yo soy no mate el mensajero yo lo dije así mismo Alfredo una media rota cumpliendo años tú eres bien lambeojo pucho oye ella es la que compra el café ah no pero tú a ti no te importa mira mira por ahí mira felicidades a la prima por favor cogerlo con el primo así que bueno mira Raúl vamos a aprovechar para saludar a mi papá también espérate dame un segundito mira tú sabes que la prima es bien fanática de Boston mira la cosa linda que le conseguí mira de brillo de cumpleaños de cumpleaños mira 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 a dos por peso pero tú sabes pero no me atrevo a darse la porque la goce para pintar a dos por peso están esas mira aprovechar para decirle al viejo mío felicidades también a Alfredo Ortiz Senior que espero que esté viéndome allá en Ponce felicidades papito le amo mucho oye de verdad que cuando tú estás con tu con tu padre él parece el hermano mayor tuyo sí se mantiene se mantiene sí se mantiene se peinan igual los dos exacto el mismo look tenemos el mismo look esto está bueno saludos a a don Alfredo y a su esposa que siempre están conectados aquí con nosotros mira por ahí rapidito vamos a saludar antes de comenzar Wilmer Carucci saludos Teli Talavera que siempre dice presente Jorge Alex Caravallo bien pendiente saludos hermanos saludos el pan es el mejor pintor deportivo de Puerto Rico está conectado Alejandro Boscán saludos de Venezuela Ulises Mesa que está aquí para para sudar azul y naranja Ulises Mesa Luis Rosario saludos por acá que dice que está confundido con el cambio de horario no importa hermano estás aquí el primo por ahí se presente Redé González desde Ohio vamos a ver mira oye mira oye Pucho guardiamarte que tienes que pagar la multa por llegar tarde Eduardo Luis Chávez saludos hermano por ahí por estar conectado Israel García Guevara saludos también Juan Rafael González saludos también por ahí quedan todos saludados mira un hijo pródigo llegó una vez más Marlon Eduardo Artigas saludos desde Venezuela María García saludos desde Kissimmee Florida ahora todo el mundo está vamos a ver por por Instagram Reinaldo está por ahí Wonder Melende 019 Nathan Harry Neri Bell y Avatar Corra por ahí conectados por por Instagram bueno ahora que sí vamos entonces a estar hablando sobre la previa de la Liga Nacional vamos a ver vamos a comenzar con el equipo de los Marlins ¿qué les parece? vamos a buscar por aquí por aquí los Marlins un equipo que tuvo el año pasado récord de 84 y 78 su manager Skip Schumacher juega en el Lonely Pop Park estuvimos allá en la Serie del Caribe hace casamente un par de semanas atrás llevaron solamente un millón ciento sesenta y dos mil ochocientos diecinueve fanáticos este pasado año número 29 en las grandes ligas que es algo ¿verdad? es muy lamentable tienen un parque precioso pero la fanática no ha llegado no se ha entusiasmado para llegar por lo menos para ver los Marlins pero sabemos que lo han hecho muy bien para apoyar la Serie del Caribe para apoyar los equipos del Clásico Mundial así que bueno lo que pasa es que la gerencia de los Marlins tiene que encontrar ese cariño eso que enamora a los fanáticos de los Marlins bueno por aquí vamos a presentar la proyección a la alineación proyectada el caballete Luis Arrade de primer bat de Tim Anderson Dutch Bell Jake Berger Chas Chilson Brian de la Cruz Abisail García Jesús Sánchez y Nick Fortes esos son los los nueve proyectados para este veinte veintitrés de los Marlins de Miami adelante Alfredo sí bueno este equipo de los Marlins como bien pusiste ahí pierde a Jorge Soler que que fue el bate grande de ellos el año pasado de poder y también Yuli Gurriel que estuvo con este equipo el año pasado no están ahora mismo en las camisetas de los Marlins entra Tim Anderson como pusiste para ocupar el campo corto va a traer mucho dinamismo es un jugador bien versátil lo importante es que se mantenga concentrado en el béisbol y las cosas externas pues no afecten su su performance aquí hay dos nombres bien que me gustan mucho Raul y que voy a estar bien pendiente a ellos y es Jesús Sánchez y Brian de la Cruz son dos jugadores bien jóvenes que tienen mucho talento el año pasado Jesús Sánchez en 125 juegos que participó 14 honrones 52 remolcadas y Brian de la Cruz lo hizo todavía mejor 153 partidos 19 para calle 78 remolcadas estos dos jugadores entiendo yo que son claves son los jugadores jóvenes de este equipo y que junto a los veteranos como Josh Bell Berger que entraron el año pasado a mitad de temporada e hicieron un buen trabajo entiendo yo que los Marlins tienen una ofensiva bien variada en una ofensiva bien variada en otros años no han podido hacer carrera suficiente porque el picheo ha estado ahí yo entiendo que ahora tienen esta mezcla de jóvenes con veteranos que podrían crear algunos problemas para los equipos de esta división y quizás vemos a los Marlins que el año pasado jugaron sobre 506 juegos que tuvieron una temporada positiva todavía mejorar ese récord y estar luchando en la pelea por un wild card de la Liga Nacional o quizás hasta la misma división mucho yo creo que los Marlins tenemos la adición también de Vidal Bruján que lo trajeron en cambio unos cuantos movimientos el año pasado ellos pudieron competir por ese en esa serie de wild card no se les dio pero no no veo que que vayan a tener mucho éxito en esta temporada pierden a Sandy Alcántara con el picheo ya mismo exacto yo creo que los Marlins pues más de lo mismo no veo no veo mucho en ellos hay que ver cómo cómo se desarrollan pero no no creo que vayan a ser oye Pucho positivo siempre positivo aquí siempre hay que ser positivo es que en esa división sabemos los equipos que van a dominar la línea pero la alineación no se ve tan mal fíjate para veíamos un equipo débil ofensivamente esta alineación va a notar carrera porque tiene tiene varios jugadores ahí interesantes y si tú miras del 1 al 8 entiendo yo que deben estar haciendo el trabajo ¿verdad? no no son unos macaneros que uno diga van a destrozar el picheo todas las noches pero sí van a anotar carreras y hará esto ¿sabes lo que puede hacer? que va a estar en base la mayoría del tiempo yo entiendo que los Marlins van a hacer carreras a diferencia de otros años donde era un picheo primero y ofensiva después yo entiendo que este año los Marlins me gusta más lo que estoy viendo de la ofensiva y esta alineación de lo que vamos a ver en el picheo ya mismo es bastante versátil en cuestión de Jake Berger ese cambio de los White Sox que ellos hicieron al traer a Jake Berger fue ha sido le resultó Josh Bell también lo traen en cambio buenísimo ahí hay que pueda mantener esa que pueda ser consistente este año de nuevo pero hay que ver Tim Anderson sabemos que es buen bateador pero además de Luis Arrae que es el más que hace daño de esa alineación pero fíjate como tú dices muy bien Tim Anderson gana un campeonato de bateo ¿verdad? en la liga americana así que hay que ver a qué Tim Anderson vamos a ver si vamos a ver el Tim Anderson bateador o el Tim Anderson problemático me parece yo espero ver el Tim Anderson bateador que ojalá que se mantenga callado para que pueda poder buscar un mejor contrato de años venideros pero si Tim Anderson vuelve a ser otra vez una máquina de bateo y avisar García puede demostrar el poder que tiene este equipo puede ser uno interesante por lo menos ofensivamente 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 ya ya a Chison Junior esperemos que se mantenga saludable que ha sido él el año pasado no pudo hacerlo que después les pieza clave en este line-up es importante para ellos pero de ahí en forma vamos a ver mira saludo hermano gracias por fue mi cumpleaños gracias a todos los que me llamaron me felicitaron me textearon me escribieron por Facebook muy agradecido de verdad que muchas 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 gracias por todos sus mensajes por ahí saludo a Jaime de Nizar que dice saludos del Solá Morales Raúl Alfredo Pucho gracias por su análisis divisional mis dos pesitos son para los Mets con el cagueño Francisco Lindor mira por ahí por Instagram está Javier Ramón Villarobos saludos dice buenas noches Raúl y Pucho Alfredo bendiciones a los mejores Javier gracias por esos piropos esos piropos nos ayudan a seguir viviendo un poquito mejor vamos bueno vamos a traer la proyección de los lanzadores de este equipo de los Marlins mira Jesús Luzardo Braxton Garrett Eury Pérez Eduard Cabrera y Trevor Royer son los que yo tengo adelante Pucho mira Eury Pérez yo creo que el hay que ver este año el año pasado tú empezó ¿verdad? dominante luego tú pasó tuvo ese estrobo lo bajaron yo creo que Eury Eury al no estar Sandy Alcántara yo creo que cae en Eury Pérez Jesús Luzardo lo tienen como su número uno Alfredo pero para mí el lanzador de esta rotación es Eury Pérez yo creo que va a ser una pieza bien importante en este en esta rotación de los de los Marlins Alfredo si no mira a mí me gusta Luzardo yo creo que este muchacho tiene todas las herramientas desde que estaba con Oakland se se esperaba que en algún momento explotara ¿verdad? tiene una muy buena recta el control lo ha traicionado en la en gran parte de su carrera pero tiene todo el talento del mundo el año pasado 10 y 10 3.58 de efectividad entiendo yo que con una mejor ofensiva este año quizás podamos verlo ganando 14 15 juegos porque van a necesitarlo obviamente esa combinación de Pérez y Luzardo tiene que ser ganadora para que los Marlins tengan alguna oportunidad sin sin Alcántara es como nosotros decimos sucio difícil y y para para este equipo que yo 200 poncho sí franquicia pequeña ya viste que la fanaticada pues no no lo apoya mucho necesitan ¿verdad? que tener un año bueno y va va a ir de los brazos de estos muchachos jóvenes tanto Pérez Luzardo me parece que junto a Cabrera obviamente son tres tres jóvenes que tienen todo el talento del mundo que pudieran ser una revelación y tener una temporada exitosa en la parte del bullpen pues mira ahí es otro cuento pero al Cabrera está lastimado Alfredo lo dijo Edardo Chávez Edardo Chávez va a estar fuera más o menos ahora mismo no tiene no tiene tiempo de regreso pero fue el el 10 de marzo un shoulder in pigment shoulder in pigment eso es como una molestia ¿verdad? sí una molestia en el hombro pues mira y ahí entonces si cuando vamos al bullpen en la rotación si la puedes poner otra vez Rauli ahí está este muchacho ellos tienen un lanzador AJ Punk que el año pasado estuvo siendo como como de haciendo de closer haciendo el quizás quizás tiene una oportunidad porque este este muchacho Trevor Robert Rogers está recuperándose de lesión no sabemos quién va a ser ese quinto abridor y y Punk este muchacho AJ Punk entiendo yo que tiene oportunidad de quizás pasar a la rotación y salir del bullpen y entonces los Marlins realmente están finitos ahí el bullpen después de Tanner Scott que sería jugador más veterano y que entiendo yo que tomaría el riesgo el rango de closer no hay mucho Rauli que ver ahí ellos tienen esos tres lanzadores zurdos que son Scott Punk y Andrew Nardi además de eso pues no no veo mucho aquí en el bullpen y ahí es donde quizás este equipo pueda sufrir la parte posterior de los juegos vamos para el próximo esos fueron los Marlins de Miami vamos a traer vamos a traer a los nacionales vamos a traer a los nacionales que es un equipo que está por decir así vamos a decir que en desarrollo verdad por no decir que está con reconstrucción que después de la pérdida de Juan Soto verdad ha sido algo lamentable lamentable para para ese equipo un segundito para buscar aquí mis notas sí y yo creo que los nacionales tuvieron buen buen cierre de campaña el año pasado cerraron verdad con 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 buena a veces tú dices tienes temporada pero siempre hay algo bueno que llevarte y un par de jugadores que que demostraron que pueden van a tener buen año este año bueno mira por aquí en el 2023 tuvieron 71 victorias 91 derrotas el manager lo es Dave Martínez llevaron un millón ochocientos mil fanáticos al parque aquí así que vamos por aquí sabemos que Eddie Rosario es uno de esos jugadores que trajeron recientemente fíjate y Rosario no lo pusieron aquí en la alineación pero no importa CJ Abrams shortstop Lane Thomas right field Kelvin Ruiz catcher Joey Meneses la primera Joey Gallo el left field Stone Gareth el DH Nick Senzel tercera base Luis García la segunda base Víctor Robles el center field lo que estuviese sucediendo es que si traen a Rosario para el left field posiblemente pudieran mover a Joey Gallo para el right lo que tienen a Lane Thomas ponerlo designado adelante Alfredo mira este equipo va a correr con esos primeros dos bateadores esta es la bujía de este equipo CJ Abrams y Lane Thomas son dos grandes jugadores rapidísimos el año pasado Thomas 28 rones 20 bases robadas 20-20 y Abrams 18 con 47 bases robadas estos son dos jugadores rapidísimos son los primeros dos bates ellos van a estar todo el día en la alineación donde yo puedo ver un cambio quizás sea este muchacho Stone Gareth que quizás vaya a estar con turneándose con Garo el designado si es que van a poner a Eddie todos los días en el left field porque aparte de eso ahí como está esa alineación así es que va a ir el único movimiento sería ese quizás entonces va a haber un platoon en el batidor designado entre Galo y Gareth si Eddie iba a estar jugándole porque Víctor Robles que tuvo una temporada corta el año pasado por lesiones pero en 36 juegos nada más batió 2.99 que es buenísimo y sabemos que tiene un guante de oro en el jardín central es un gran filiador rapidísimo también buen brazo así que Thomas va a estar en el right field Víctor va a estar en el centro y quizás podamos ver entonces a Eddie en el left y aparte de eso lo que hizo Menese la temporada pasada fue excelente aunque no batió mucho poder empujó empujó cuántas carreras 89 RBIs y batió bien sobre 270 entiendo yo que este jugador va a seguir mejorando así que va a ser una parte bien importante de esta alineación y esto es lo que va a estar haciendo este equipo de Washington es un equipo joven tiene unos jugadores bien interesantes como estamos diciendo y hay que ver cómo le va a estos muchachos que cuando vayamos al picheo pues vamos a ver que le hace falta ayuda ahí Pucho algo que quieras añadir sobre esta alineación o la ofensiva del equipo yo creo que el futuro más de 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 los nacionales Raul en lo que ha hecho en este spring training James Wood y Dylan Crew han sido dos prospectos que ya están para el 2025 se estima que que estén llegando a al equipo grande pero el poder que han demostrado en este spring training ha sido ha dejado a todo el mundo Alfredo con la boca abierta yo creo que el futuro de de Washington se ve bien pinta viene poder por ahí además ese poder tú lo puedes añadir combinarlo con un Keiber Ruiz yo creo que que va a ser algo hay futuro hay futuro en el equipo de de los nacionales mira saludos por ahí a Edwin Díaz Bernard que está conectado también Roberto Carlos González también dice presente mira Norma Muñiz la prima dice los bostonianos si no ganamos por lo menos hacemos el daño pero siempre damos de qué hablar oye espérate espérate la nación bostoniana está creciendo en este programa antes era yo solo y ahora estoy viendo poco a poco están subiendo me está gustando lo que estoy viendo de la gente de boston espérate Alfredo no te escucho no te escucho no no ok está bien vamos a arte vamos a arte echarse dale break esta pobre gente vamos a ver aquí los nacionales vamos a traer la rotación proyectada de los nacionales por ahí Patrick Corbin Josiah Gray Mackenzie Gore Jake Irving y Trevor William bueno Patrick Corbin el caballo Mackenzie Gore vino de San Diego fue pieza clave en ese cambio por Juan Soto y bueno adelante Alfredo bueno yo no sé si decir que Corbin es el caballo por lo menos es el veterano él es el veterano de esta rotación ninguno ellos repiten los cinco pitchers que tuvieron el año pasado aquí se repite la rotación completa los mismos no ninguno de ellos tuvo récord positivo todos todos perdieron más de lo que de lo que ganaron obviamente un año más de experiencia para los jóvenes Josiah Gray me gusta mucho Mackenzie también entiendo yo que tienen más que ofrecer de lo que han podido dar hasta el momento hay que ver lo que traen este año esos muchachos jóvenes Corbin quizás lo podemos ver cuando llegue el momento de los cambios quizás pueda estar saliendo para un equipo contendor pero este equipo está para dos o tres años en dos o tres años quizás entonces que vamos a ver realmente el talento de Washington fíjate sería interesante si los Orioles tienen una buena temporada que se lo traten de cambiar a los nacionales para que solamente comen 50 minutos cruce la calle y llegue allí ajá pero si eso es lo que hay con los nacionales un futuro que parece que es positivo mucho no hay mucho yo estoy de acuerdo con tampoco no quiere decir más nada de los nacionales ay bendito yo tengo los relevistas que es el cerrador Hunter Gray y Tanner Rainey son las piezas claves en el relevo pero si no hay no hay mucho no hay mucho que hablar yo creo que ese ha sido el análisis más más corto que hemos hecho de todos los equipos hasta el momento no mira nos tardamos más con Oakland que con Washington bueno 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 mira vamos a traer por aquí ah bueno espérate no se nos puede olvidar que este programa viene a nosotros en parte gracias a Carlos Bonilla de CuidaTusFinanzas.com 787-942-0860 si tú necesitas ayuda con tu plan de retiro aumento de activos planificación de presupuestos plan para situaciones inesperadas o es que tienes que hacer un lechoncito para los regalos de navidad o para que se lo dea tu esposa llama a Carlos Bonilla y Carlos te ayuda a preparar tu plan así que Alfredo ya tú sabes llama a Carlitos para que le consigan los chavitos a Gil bueno vamos vamos por aquí a lo próximo vamos a vamos a hablar sobre ese equipo de Filadelfia que ha sido uno de los equipos más interesantes en las últimas temporadas ha sido un dolor de cabeza para todos los fanáticos de los Mets el año pasado en el 20 en el 2023 ganaron 90 partidos perdieron 72 el manager es el ex Yankee Rob Thompson llevaron 3 millones de fanáticos rabiosos al parque al Citizens Bank Park y bueno son un equipo que ha gastado bastante dinero hay que serlo hay que serlo claro ha gastado bastante dinero pero le ha salido la jugada el año pasado gastaron 245 millones de dólares pero bueno ojalá que otros equipos que los equipos gasten de esa forma y se llaman victoriosos ¿verdad? sí, exacto por aquí vamos a traer la vamos a traer por aquí la si la consigo la por aquí la proyección de la alineación Kualt Charver mira la alineación repite todos los iniciadores del año pasado esta alineación 1 al 8 no tiene que envidiarle nada a ninguna alineación de grandes ligas y no es que menosprecie a Johan Rojas que es un gran defensor pero del 1 al 8 tiene grande una ofensiva bien variada con poder rapidez promedio este equipo lo tiene todo ofensivamente y entiendo yo que van a tener otra gran otra gran temporada además ellos adquirieron a este muchacho utility que vino de Toronto a Whit Merrill que también va a estar haciendo un gran trabajo con ellos se puede mover en diferentes posiciones así que va a estar dándole un descansito en segunda en tercera en los outfield donde lo pongan y va a estar aportando también así que me parece que este equipo de Philadelphia va a estar en la batalla de nuevo 90 y 72 el año pasado y creo que tiene la oportunidad de tener un año todavía mejor con Harper más saludable un año completo y todos los muchachos si se mantienen saludables el equipo de Philadelphia va a estar ahí en la pelea mira ese contrato que le dieron a Harper fue por lo que estaba supuesto a hacer y le ha salido al dueño de Philadelphia esa inversión hasta ahora le ha rendido frutos y bueno Harper es uno de los jugadores jóvenes por decirlo así verdad electrificantes que está en la Grandes Ligas vamos a ver esperemos que esta sea una temporada exitosa para él Pucho yo creo que este equipo es el equipo con más continuidad ha tenido en los últimos tres años Alfredo yo creo que de la manera en que ellos han movido las fichas Raul ha sido extraordinaria cuando tú ves su picheo su bullpen está intocable no tienen a todo el mundo no tienen que preocuparse acaban de llegar a un acuerdo con con Zach Wheeler era necesario tú tienes un ahora mismo tienen uno de los de los mejores uno o dos Alfredo Zach Wheeler y Aaron Nola tú tienes esos dos tipos y lo han demostrado en la temporada regular y en la postemporada han sido dominante yo creo que el equipo déjame traer los lanzadores espérate y ya estás como Víctor saludos a Víctor que estuvo con nosotros la otra vez espérate estás adelantado pero estás adelantado espérate aquí estamos Zach Wheeler el número uno como tú dices con esa extensión de 42 millones por año ¿verdad? Aaron Nola y Nola también filmado antes de la temporada o sea que tienen el ex John Walker y Christopher Sánchez hubo problemitas con John Walker anteriormente porque no lo pusieron a lanzar durante la postemporada ¿verdad? y se quejó en cuanto a eso pero es una de las mejores rotaciones que hay en este momento ¿verdad? bastante solidez la profundidad que tiene el equipo de Philadelphia creo que es lo impresionante no han tenido que hacer lo que han hecho es pequeños ajustes como vimos profundidad buscando profundidad tú traes un Winner es un tipo que te puede cubrir cualquier posición buen bate también tiene a Bryce Harper tiene a Schwerber ahora vas a tener a Bryce Harper desde el principio de la temporada tu bullpen hasta ahora está saludable completamente que fue lo que les pasó a ellos el año esta temporada pasada el tener el bullpen ser Antonio Domínguez llegó después de mitad de temporada José Alvarado también que eso afecta un poco en cómo tú transcurre tu temporada regular pero este equipo con toda la plantilla sana desde el día uno yo creo que va a dominar en esa división yo creo que Atlanta tiene la tiene difícil la tiene difícil es una noticia agridulce para los fanáticos de los mercados acuérdate que el equipo pierde a a Craig Kringberg y sus 23 salvamentos ya no está para estar con ellos se mudó para los Orioles pero ellos tienen aquí lanzadores como Pucho está diciendo con experiencia cerrando juegos Alvarado Estuvo cerrando el año anterior Alvarado es un closer en cualquier otro equipo aquí era el set of members que estaba Kimbrel pero Alvarado muchas veces lució mejor que lo que venía Kimbrel que se caracteriza porque él mismo hace un revolú y después salía él mismo del revolú que él mismo hizo pero Alvarado si viene por la goma es un tipo casi imbateable del lado zurdo y yo entiendo que no van a extrañar mucho a Kimbrel este equipo va a lucir bien tienen también a a Matt que se vino de Boston otro zurdo más que tiene un brazo suelto que también tuvo buen año así que Filadelfia no espero menos de ellos me sorprendería que no tuvieran sobre las 90 victorias este año otra vez y el equipo de Filadelfia Rauli fue el equipo que más picheo sobre las 100 millas del bullpen que más más picheo sobre las 100 millas en la temporada pasada ya tú sabes cuando tú estás enfrente a Filadelfia lo que viene es fuego fuego puro y aparte de eso la fanaticada la fanaticada ¿verdad? mira como dice aquí Roberto Carlos lo dice pregúntale si esa fanaticada de Philly es fuerte oye mira y nosotros ayudamos a ser mejores personas o tratamos hacemos el intento y una de esas personas que ha ido madurando con nosotros es nuestro querido amigo Ulises Mesa mira dice los bostonianos de verdad que hacen daño a los niños los dejan sin comer pero bueno Ulises de los míos y de los de pucho ¿verdad? sí este Ulises de verdad que este muchacho no sé qué le pasa vamos vamos a bregar vamos a bregar dale de este de este equipo de de Filadelfia obviamente Harper tiene que ser la clave debe cargar el equipo ¿verdad? y Harper lo ha hecho de todo lo que le falta como escriben por ahí es conseguir una sortija pero de él no se puede entejar se ha metido a la fanática en el bolsillo ha bateado por temporada ha bateado durante la temporada y en playoff pero con todo eso Raulí para mí el jugador clave es Trea Turner ese jugador clave el año pasado empezó lento ¿te acuerdas? lo estaban abucheando y todo y y de un momento en adelante hizo como una transformación y ahí fue que el equipo de Filadelfia arrancó y y y comenzó a jugar la pelota que ellos saben jugar y llegaron hasta donde donde llegaron pero yo entiendo que Turner para mí con Toike Harper es una super estrella Turner es para mí el jugador clave aquí si Turner está en en su mejor momento hay que tener cuidado con Filadelfia bueno lo que lo que pueda lo que hizo Nick Castellano también en la temporada pasada también fue grande si repite yo creo que este es un equipo incompleto Alfredo un equipo difícil es un equipo de la que tú lo ves y tú dices tú tienes primer bate Kyle Schwerber te da 40 aunque bate 1.20 bate a 200 pero bate a 40 me acuerda de Rob Diel y te coge 100 bases por bola tú sabes el año pasado mira los números Raul en un roro 47 el primer bate 26 el segundo bate 21 el tercer bate y porque llegó tarde que fue Bryce Harper el cuarto bate te dio 20 que fue el receptor que fue Real Mutu el menos que dio fueron 12 fue Brandon Marsh una alineación súper interesante 1 al 8 está dura y Roja Alfredo yo creo que tiene el potencial para despuntar ofensivamente y tú lo escondes en esta alineación que tienen que picharle a él es el hombre que le van a pichar yo creo que que puede que puede hacer puede puede hacerse bateador y puede aprovechar el batear detrás de todos estos tipos familia esto es Béisbol Ahora dele like esta transmisión si nos está viendo por YouTube suscríbase a nuestro canal si nos está viendo por Facebook síganos por Facebook si nos está viendo por Instagram síganos en nuestras redes sociales y después usted quiere ver este programa nos está viendo por Instagram o por Twitter después puede verlo puede ver la la grabaciones por Facebook por YouTube o escucharlo en los Apple Podcast o en su podcast favorito gracias a todas las personas que nos escuchen después en audio en podcast porque gracias a papá Dios estamos ronqueando súper bien hemos estado número uno en los charts en Dominicana hemos estado perdón en diferentes países y es la que muy agradecido a todas las personas de los diferentes países que nos están escuchando o que escuchan y disfrutan béisbol ahora oye Pucho tengo aquí una fotografía de unos gemelos mire los gemelos esos ese era el hermano mayor ¿verdad? de Alfredo el hermano mayor el viejito el viejito bueno por ahí saludos muchas felicidades y cosas buenas allá voy a Alfredo muy bien gracias Raúl bueno mira vamos a hablar de bueno ya podemos vamos a pasar la página con el equipo de Filadelfia y vamos a hablar de los queridos Mets de nuestro coronel Johnny Trujillo unos Mets que lamentablemente tuvieron una pésima temporada del 2023 tuvieron 75 victorias 87 derrotas están ahora bajo el mando operacional de David Stearns que es el básicamente el presidente de operaciones su manager es el novato Carlos Mendoza que anteriormente había sido bench coach de los Yankees de Nueva York llevaron 2 millones 500 mil fanáticos al parque quedaron 14 en ese renglón pero lamentablemente gastaron 343 millones de dólares y un cambiecito por ahí para estar número 1 en ese renglón y no poder jugar para 500 la temporada pasada fue una temporada terrible donde muy pocas cosas pudieron resultar sus grandes lanzadores que pagaron una millona por ello estuvieron lesionados por parte de la temporada fueron cambiados pero nada vamos aquí a hablar sobre los Mets del 2024 ya los del 2023 ya pasaron a la historia vamos a traer por aquí la proyección de los Mets en este 2023 Brandon Neymo jugando aquí lo pusieron Rayfield bueno debe ser el centro Francisco Lindor el Sciore Pete Alonso la primera base Jeff McNeil segunda base Sterling Martin el left field debe ser el right field pusieron a Brett Batty tercera base Francisco Álvarez el receptor Mar Vientos es el designado que también puede jugar tercera base y Harrison Darth Vader el ex yankee en el centro field adelante Pucho bueno yo creo que no yo creo hable con propiedad sin miedo en algún momento otra vez en mi opinión lo que creo y yo digo es que lo mejor que han hecho los metros Raul ha sido el picheo pero no me empecé a hablar por el picheo vamos en orden Pucho estamos hablando de lo mejor no mira esta alineación necesita necesita un buen DH necesitamos mejorar ese DH se está rumorando que salió hay conversaciones con JD Martínez no pudieron irle detrás de no pudieron firmar a Jorge Soler esperemos que ahora esto se se cuadre la firma de JD Martínez ha sido los últimos días ha ido aumentando el rumor de que los Mets están en la ecuación espero que se dé es una alineación que ahora mismo Alonso Francisco Lindor ya después de ahí Francisco Álvarez lo que está haciendo Francisco Álvarez es impresionante en el sprint training el año pasado también terminó la temporada fuerte dio sobre 20 cuadrangulares como se está la química que tiene con los lanzadores ha sido espectacular la firma de Luis Severino yo creo que es un plus para para estos para estos Mets que esperemos que la ofensiva fluya que fue lo que le hizo mucha falta en la temporada pasada mira el año pasado fíjate como tú dices muy bien Sterling Martínez tuvo un año desastroso este año parece que está bien de salud jugó durante la Lidon en el invierno parece estar bien y Sterling Martínez fue factor positivo para los Mets en el 2022 un Martí libre de lesiones debe ser una bujía para este equipo Francisco Lindor probó una vez más que es un hombre con un bate poderoso y gran guante demostrando que es el mejor shortstop que hay por igua en las grandes ligas por encima de Carlos Correa Pete Alonso mucha gente dice que Pete Alonso tuvo una buena temporada en mi opinión no tuvo una buena temporada bateó muchos cuadrangulares pero mira los números eh bateó punto bicicleta 200 ah no pero que hoy el béisbol de hoy en día no es promedio bateo tú discúlpame pero tú siempre tienes que batear el que batea los 17 mira la cantidad de doble play mira las veces que mató el rally y eso para mí verdad es una de las bajas de los metros en la tercera base hay una batalla entre Brett Batty y Francisco Álvarez esos dos peloteros son los que han ganado más hits actualmente por los metros en la liga de las toronjas así que Mar Vientos perdón Mar Vientos y Brett Batty va a ser interesante qué es lo que va a pasar eh mira si los Mets no quisieron invertir este año mira dale el chance a los novatos pruébalos a ver si dan el grado si no sal de ellos no los tengas tres o cuatro años verdad cámbialos libéralos y te busca un tercera base que sea de calidad pero eh a mí personalmente me gusta más Vientos como filtea en tercera base que que Batty a los Mets le gusta mucho el bate de Batty pero bueno vamos a ver qué va a pasar con esto y quería decir adicional como dice muy bien Pucho se habla del rumor de J.D. Martínez anteriormente J.D. Martínez está buscando un contrato de 20 millones por temporada el equipo de San Francisco le ofreció uno por 14 y él tuvo la oportunidad de decir que no así que yo entiendo esto digo yo como es yo creo ¿verdad? si J.D. Martínez no va a firmar por los Mets por no va a ser ni por el 20 millones de temporada ni 14 millones ni 10 pues yo entiendo que debe ser entre 5 a 8 millones por la temporada porque los Mets tienen que pagar el 102% de impuesto que ya como están pasados así que si ellos si consiguen a Martínez mejorarían la alineación ¿lo necesitan? no porque los Mets no tienen un equipo como que ahora como que van a comer celeste de la nacional ¿verdad? ellos van a ver qué es lo que pueden hacer con el equipo que tienen y entonces por eso a veces es mejor darle el juego a los novatos a ver si si se desarrollan o no pero si pueden conseguir a Martínez por un precio módico deberían aprovecharlo Alfredo si primero la expectativa como tú dices de este año de los Mets no se compara con la expectativa del año pasado que venía Berlander entrando tenía Scherzer y todo se vino abajo una vez yo entiendo después de la lesión de Edwin de hoy en día antes de la temporada se vino abajo exacto antes de que comenzara se vio un equipo como le tiraron como un balde de agua por encima y como que se rindió este equipo no estuvo compitiendo la ofensiva fue sumamente débil y Raul ahí no estoy de acuerdo contigo yo creo que sí que los Mets necesitan a Jadie Martínez necesitan a Jadie Martínez esto es un equipo de 300 millones tú no puedes entregar la temporada los Mets tienen que venir a ganar tienen que hacer todo lo que puedan porque son 300 y pico millones que tú tienes envueltos aquí en este equipo y tú tienes que venir a ganar Jadie Martínez sería una pieza bien importante en esta alineación que está anémica de poder y principalmente de un bate así veterano que pueda ocupar la posición de bateador designado porque ya lo ha hecho por muchos años no es tan fácil como uno cree y darle esa responsabilidad a uno de estos jugadores jóvenes entiendo yo que podría backfire a los Mets salirle mal la jugada y entonces echar para atrás estos muchachos en vez de ser un año de improvement sea un año de echar para atrás así que yo entiendo que un bateador designado sólido como un Jadie Martínez sería excelente para este equipo y después tú haces los platoons que tú quieras con ellos en tercera base es lo que tú quieras hacer bueno le quitas presión le quitas presión y lo mueve a los muchachos cualquier pelotero que no sea Daniel Bogleback es un improvement definitivo definitivamente pero mira la ofensiva la ofensiva va a caer grandemente sobre Francisco Lindor y sobre Pete Alonso esos van a ser los dos caballos que van a estar todos los ojos en ellos y van a estar en el medio del huracán además de eso la defensa mejora me gusta lo de Bader porque así mueve a Nimo al left field aunque lo teníamos ahí en el right Nimo tiene un brazo pobre un brazo pobre él debe estar en el left field Nimo va para el left y Martí va para el right exacto con Bader en el jardín central y tiene una buena defensa en esos jardines que cuidado que no sea la mejor defensa en la liga nacional porque tienes tres grandes filiadores además de eso ellos tienen de lo mismo que va a estar haciendo Whit Merrifield con Filadelfia lo va a estar haciendo Joey Wendell que fue firmado por los Mets es un tremendo utility te juega muchas posiciones hace el trabajo ha sido jugador regular muchos años también Tampa Bay lo vimos así que Wendell va a ser una pieza importante para este equipo de los Mets que no han tenido ese utility que aporte tanto como él en años anteriores así que va a ser un buen movimiento pero si si contratan a Jerry Martínez Raul me parece que los Mets van a tener un año ofensivo no tanta como la pesadilla del año pasado pero hay un problemita como dice Raul además del luxury tax solamente este año ellos tienen que pagar 30 millones a Texas de Max Fisher 26 a Houston de Justin Berlander se estima es un estimado 8 a Baltimore de James McCann ellos están rezando porque Berlander le dio un catarro fuerte casi no puede atijar toda la temporada y a y a a Darian Roth todavía un buyout de 250 mil y a Cano todavía le están pagando Ravli yo creo que no fue el año pasado aquí no fíjate sabes que no importa ellos siguen le siguen pagando a Bonilla le siguen pagando eso oye eso está ya programado olvídate de eso eso lo tienen que tener en otro si eso está eso está en otro lado mira también otro pelotero que debe producir DJ Stewart que al final de la temporada lució bastante bien los Mets lo retuvieron y es un bate que debe ayudar de los Mets y si mira estoy consciente que el bate de J.D. Martínez es excelente sería un improvement para para los Mets ojalá que puedan firmarlo pero a un precio de 15 millones yo no lo filmo no porque no lo valga pero si ellos o sea si ellos se prefirieron no hacer unas contrataciones ¿verdad? pues entonces ¿para qué vas a gastarle el dinero en el otro? o sea no sé esa es mi humilde opinión mira quiero poner por aquí ahora la proyección de los lanzadores vamos a traer de los lanzadores lamentablemente Kodai Senga no va a comenzar la temporada y ahora eso recae sobre Luis Severino ¿verdad? Sean Maná José Quintana Adrian Hauser y Tyler Megill es la proyección de abridores para esta temporada David Peterson también va a comenzar en la lista de lesionados ¿será este el año de José Quintana y será este el resurgir de Luis Severino solamente cruzar el río para poder demostrar es un lanzador que tiene todas las habilidades lo que pasa es que ha tenido muy mala suerte en los últimos años con las lesiones después que firmó ese gran contrato con los Yankees se fue en picada mira él fue el segundo mejor lanzador después de Gary Cole en ese equipo de los Yankees en estos últimos años la salud lamentablemente no estuvo con él hoy mismo tiró hoy ayer 97 millas en ese brazo se ve que la salud está el héroe se conectó mira a ver si yo creo que le hace falta un sueldo bueno ya el héroe está por ahí mañana pichea mañana pichea este ahora mismo Severino Alfred 3 y 1 1 y 0 en sprint training con 3 salidas 9 ha tirado 9 innings 5 g solamente le han hecho una carrera los lanzadores han lucido muy bien los iniciadores es la mejor efectividad colectiva en el sprint training la de los Mets yo creo que eso es es lo mejor que tienen ahora mismo hasta ahora los Mets y eso es tremendo moviéndote una temporada que tú estás buscando verdad como ellos decían no vamos a competir pero cuando un equipo te da estas señales de que tú tienes un un buen picheo que es algo sumamente importante para ya cuando te enfrentas a la serie y para la post temporada yo creo que le cambia la mentalidad a cualquier gerente Alfredo si aquí Severino es el brazo interesante porque tiene mucho como que este es tan basado tiene mucho que probar y entiendo yo que está en una gran posición con un equipo de los Mets el equipo de los Mets suave que pasa las expectativas no están tan altas y eso es un aunque decimos que solamente lo que está cruzando es el río pero si para Severino se quita como un peso de encima ese uniforme de los Yankees viene acá para los Mets que las expectativas como digo no son tan altas y tiene la oportunidad entonces de lucir todas sus habilidades porque si las tiene Severino lo ha demostrado en otras ocasiones además de eso Shawn Menea Quintana son lanzadores que en algún momento en sus carreras han estado han estado en el tope y esto es lo que los Mets están apostando a que estos jugadores pues puedan volver a esa forma o algo parecido a lo que han estado en su mejor momento para ellos tener alguna oportunidad de luchar en lo que llega a Senga que obviamente es el mejor abridor que ellos tienen en el momento pero nada que esperar a ver que puedan hacer este equipo con unos lanzadores ¿verdad? ¿El regreso de hoy en día? Edwin Díaz viene a tirar fuego ahí no hay nada que buscar si vamos a entrar en el bullpen ya la novena está solucionada para el equipo de los Mets hay que ver como siempre como le llevamos la bola desde que sale el abridor hasta que se la entregan en la mano a Edwin Díaz con ventaja y esa va a ser la clave para los Mets que vuelven y repiten al veterano Adam Otavino tienen a Jorge López otro veterano más que traen hay que ver si lo pueden arreglar hay que ver si pueden arreglar una vez más muchos pitchers como que están apostando a que vuelvan a su mejor forma este equipo de los Mets yo creo que esto es más o menos lo que ellos trataron de hacer cuando fueron tras Berland y tras y tras Sergio tener eso lanzado de verdad veterano porque estos no son jóvenes Luis Severino ya está entrando en edad Shaminaya ya es un veterano en la liga José Quintana es un veterano en la liga es más o menos lo mismo lo único que más económico es una estrategia más económica y nombres no tan grandes y no tantas victorias de carrera porque mira ahora Fernández y Mad Max son dos futuros jugadores de la fama ninguno de estos hasta este momento va a ser mira porque la edad de esta rotación José Quintana tiene 35 Luis Severino tiene 30 Shaminaya tiene 32 Adrian Hauser 31 y Taylor McGill 28 que es el más joven de esta rotación son peloteros para hacer un trabajo Quintana que el año pasado cuando finalmente debutó con los Mets lució extremadamente bien hay que ver si puedes recobrar verdad esa figura no y Alfredo si ellos pueden trabajar y yo me imagino que eso está se está cocinando con el control de Shintaro Fujinami ese bullpen se pone imposible tú lo traes en una séptima octava entrada yo lo vi que tirara en Baltimore lo que pasa que la bola es flat si no y no tiene control es muy bueno es demasiado o sea es un tubo es como batearle una batera si pero él tiene buenos recursos lo que pasa es que no no tiene no tiene comando no puede tirar extraño ese es el problema de él si él porque en Baltimore él enseñó tuvo destello mejoró que cuando estuvo en Oakland vimos una mejoría tuvo tuvo una mejoría pero si él puede hacer con con consistente yo creo que ese bullpen de los meses porque darle la bola a Fujinami con 100 millas y tirándote ese slide y esa curva para después la novena tú enfrentarte hoy en día no hay mucho chance mira y también hay que recordar que una de las nuevas adiciones es el coach de bullpen que lo tuvimos aquí el año pasado ¿verdad? José Rosado que es el nuevo coach de bullpen vamos a ver qué ajuste él puede lograr que estos lanzadores puedan hacer Quintaro es uno de esos lanzadores y bueno mira saludos a José Rosario José en la semana que viene vamos con el este de la americana así que pendiente que vamos a hablar de ese equipo por ahí Roberto Carlos dice Butos sí José Butos ha lucido bien en el sprint training sería otra otra posibilidad para los Mets y ojalá ojalá que pudieran desarrollar ese muchacho ¿verdad? quiero decir además recuerden Ronnie Mauricio se lesionó va a estar fuera creo que toda la temporada sino casi toda la temporada lamentablemente no lo veremos este año la gran parte de este año si lo veremos me imagino que será para agosto quizás septiembre con un poco de suerte pero prospectos que pudiéramos ver esta temporada sería Luis Ángel Acuña pudiera ser una posibilidad aunque me parece que si lo veríamos sería mejor para el 25 Luis Ángel este año no sé si va a empezar en doble A o en triple A me parece que va a empezar en triple A yo lo pusiera una temporada completa yo si lo subo no es para tenerlo en el banco y entonces no sé qué tan fácil va a ser sentar a un Jeff McNeil o un Magnil imagínate si lo ponía ahora la segunda base a menos que pase algo y bandeja a McNeil para el left field y otro prospecto Drew Gilbert que vino de Houston sería es es otro otro prospecto para estar pendiente a ver de lo que pudiese lograr nada hay que sentarnos y esperar lo que sí es que no me gusta esa alineación con McNeil como cuarto bate hay que hacer algo ahí no o poner a McNeil segundo Lindor tercero y Alonso cuarto pero McNeil cuarto bate no creo que no no es lo correcto bueno eso es para batir eso es porque tú sabes que va a haber más recta el caso ¿verdad? porque le van a pichar menos a Alonso le van a pichar menos a Lindor pero sí no es no es el el prototipo cuarto bate del que estamos acostumbrados no tenemos vamos por aquí vamos entonces nos queda un equipo ¿verdad? este este es el análisis más fácil que ok ya se acabó los clavos de Atlanta ¿verdad? que están ready para comenzar en este 2024 su figura principal es el venezolano Acuñita bueno Acuñita es Luis Ángel Acuña Junior Ronald Acuña Junior el año pasado tuvieron 104 victorias perdieron solamente en 58 ocasiones su manager es Brian Snicker llevaron más de 3 millones de fanáticos al parque con una nómina de solamente 206 millones de dólares fue una gran temporada para Ronald Acuña todos lo sabemos ¿verdad? el MVP de la Liga Nacional hubo un pequeño susto pero no parece que todo está bajo control así que el hombre está ready para comenzar esta temporada y en esta alineación proyectada vemos a un Ronald Acuña Junior el primer bate Ozzy Alvey segunda Austin Riley tercera Matt Olson en la primera Marcel Osuna el designado Sean Murphy receptor Jared Kilechnik el de Phil Orlando Arce al shortstop y Michael Harris en el centro Phil Alfredo Ortiz esto es la definición más fácil de un trabuco esto es lo que tiene Atlanta ahí como decimos cuando buscas la definición de trabuco en el diccionario que aparece esa misma esa foto exactamente Acuña 41 para la calle 73 bases robadas Olson 54 cuadrangulares Riley dio 37 Alby dio 33 y hablando de Alby dio 33 con 109 empujadas y este es el jugador más underrated por lo menos en la parte de monetariamente en grandes en grandes ligas completos Alby firmó un contrato en el 18 de 7 años por 35 millones esto fue un robo totalmente de Atlanta para el dinero que se está pagando que Alby firmara ese contrato y los números que ha puesto este muchacho pero ellos le compran los señores de arbitraje y se llevaron el riesgo ¿verdad? pero Atlanta salió súper si tú tienes 35 a 7 a 5 años a 5 millones por año Alby iba a estar ganando 10 12 15 millones en arbitraje fácilmente así que Atlanta salió súper bien con este cambio y Alby ha puesto unos números increíbles además de eso en estos días creo que hoy firmaron a Adam Duval por un año 3 millones que va a estar entonces el ex media roja el ex media roja y es de Atlanta también así que regresa Atlanta donde va a estar haciendo un platón con Kalenic este muchacho que vino del equipo de los marineros para hacer un platón zurdo y derecho hasta en eso Atlanta se ha cubierto bien no veo ninguna debilidad mucho en este equipo ofensivamente no hay nada que podamos decir negativo de este equipo de Atlanta de verdad bueno lo único es firman a a Duval por si ya ya les queda ni flaquea o tambalea va para afuera de uno exacto ya tienen flaqueo y Adam Duval ya estuvo con ellos so Atlanta ofensivamente se queda igual vimos la la fuerza que fue el año pasado fue una máquina ofensivamente Mark Borson Austin Riley y Austin Riley empezó calentó luego de mitad de temporada yo creo que no hay ni que mirar mucho en en esa en esa alineación y antes de seguir con el picheo para contestarle una preguntita aquí a nuestro a nuestro querido pintor Spanas que nos dice que alguien que uno de nosotros le explique por qué uno de estos equipos muertos no filman a Trevor Bauer el equipo no se puede poner peor yo creo que aquí hay algo interno con Trevor Bauer lo he dicho ya aquí con Carlos también esto no es y al que me pregunta yo creo que ya no es por el caso que él tuvo legalmente a Alfredo porque salió inocente todo el caso se cayó él salió inocente no se le probó nada esto es por el lo mismo que él causó con su arremetiendo todo el tiempo con los comentarios y las cosas y a la liga y a a ser comisionado yo creo que aquí hay algo envuelto con eso pues por el caso no creo que que sea yo creo que debe de que debe estar en un equipo Raul yo creo que tiene el otro día tiró y tiró 100 millas a 99 y Trevor Bauer es un tipo los Yankees es un equipo que debería firmar un Trevor Bauer ahora con esta salida de Gary Cole por dos meses yo creo que él tiene para ayudar a un equipo a ganar yo ya hablaba de eso con Raul y en estos días que yo decía que pensando en Boston que no querían gastar dinero y tú tienes a Clevinger y tienes a a Bauer los dos sin firmar todavía que te van a salir yo creo que menos de 5 millones ambos peloderos y para y podrían ayudar muchísimo pero yo fíjate Pucho todavía yo creo que que en parte lo del caso pesa porque cuando cuando el río suena es porque algo hay y aunque no se le probó algo de que saliera positivo como inocente yo creo que no es no le pudieron probar algo positivo y salió lo que sucede fue que salió que todo fue fabricado todo fue fabricado es verdad que le pegó a la mujer pero la mujer le pidió que le pegara y entonces salió que fue una fabricación que está mal lo que hizo verdad pero cuando tú tienes una lo que Pucho lo explicaba aquí muchas veces la química que deben haber en los dogados en ese clubhouse tiene que haber una química bien buena para que los equipos fluyan la otra vez cuando estábamos hablando de San Luis lo hablamos de cómo eso afectó la temporada completa cuando tú traes este tipo de pelotero pues pones en riesgo eso mismo la química que yo tú has creado por años a lo mejor que ese equipo ya tiene tiene una comunicación excelente entonces meter este tipo de pelotero a un clubhouse pues te arriesga a que se te vaya todo al piso y que entonces el equipo entonces se te divida o pasen cosas que tú no quieres y por eso yo entiendo aparte de lo que tú estás explicando que también tú como que te aguantas un poco de contratar este tipo de pelotero si de verdad caería muy bien por lo menos número guays en muchos equipos pero bueno el problema de actitud que él pueda tener y pueda afectar la química del equipo pero bueno hay que ver si todavía si él puede demostrar que puede lanzar que lo demostró ese juego contra los Dodgers yo creo que todavía tiene chances de regresar a la Grandes Ligas en algún momento quiero traer por aquí la proyección de los lanzadores de los bravos de Atlanta vamos a buscarla por aquí mírala por aquí la química es importante cuando tú tienes una temporada de 162 huevos que esa gente tiene que estar todo el tiempo viéndose todo el tiempo viajan juntos van juntos a todos lados tienen que tener no he visto nunca un equipo que no tenga química y quede campeón de verdad que no vamos por aquí vamos por aquí con el picheo mira a mí me gustaría que los Mets lo contestaran pero como él decidió escoger a los Dodgers en vez de los Mets yo creo que los Mets no lo van a contestar por eso mira por aquí Max Fritt Spencer Strider Charlie Morton Chris Sell y Reynaldo López es la proyección de la rotación de abridores para este equipo que es más medio ¿verdad? ajá adelante si el bateo no estaba a un nivel superior pues mira que cinco lanzadores tienes ahí en esa rotación es envidiable la posición que tiene Atlanta ahora mismo los primeros dos son candidatos a Sayon todas las temporadas estos dos muchachos tienen muchísimo talento tienen dos veteranos tres y cuatro que van a estar ahí todavía están aportando mucho aunque ya ambos están en las postrimerías quizás de su carrera Reynaldo López otro caballete más ellos tienen todavía a este Bryce Elder que tuvo doce y cuatro el año pasado que en cualquier otro equipo estuviera como tercero o cuarto abridor y aquí lo tienen ellos fuera de la rotación que imagino que lo van a estar usando en en algún momento que la rotación tenga algún cambio pero Atlanta está a otro nivel de verdad que me gusta mucho lo que trae este equipo y entiendo que el dirigente tiene las manos llenas con tanto con la ofensiva como con este picheo que tiene Atlanta mira en los relevistas las figuras claves son se dice la iglesia que es el closer y el boricua Joe Jiménez ¿verdad? es otro de esos que están debe ser clave en en ese equipo al igual que AJ Minter adelante Pucho un abridor más yo creo que le hace falta a Atlanta ¿no tiene a Elder? no sé el picheo del año pasado fue lo que a ellos lo lo tradicional y además el picheo relevista el picheo relevista fue lo que ¿verdad? no tenían esa esa profundidad tienen buenos brazos no es como que no tienen buenos brazos pero no fueron tan efectivos y todo el año obviamente y lo hay yo creo que aquí lo llegamos a decir cuando tú tienes una ofensiva como esta tú teniendo una ofensiva como la que tuvo Atlanta todo el año Raul que eso fue en cruz control todo el tiempo tú no te das cuenta de eso y tú dices el picheo va a hacer ajustes porque seamos claros Tessa ganó con el bullpen más malo de la liga uno de los bullpenes más malos de la liga ellos trajeron a Charman después hicieron un cambio pero ese bullpen cuando tú hicieron la bullpen no ahí le salió los tipos hicieron el trabajo y si tú te fías Bruce Bocci se fue con los mismos tipos todo el tiempo Leclerc yo creo que le salvó todos los juegos todos los días lo traía todos los días quien va yo voy a morir con los míos eso es ya otro tema pero esto es la mentalidad de un dirigente old school y se va con lo que ve pero sí esperemos que este año vengan Tyler Madsek que no tuvo la mejor temporada esperemos que el bullpen haga el trabajo yo creo que Atlanta necesita de este bullpen para poder terminar el trabajo que eso fue la diferencia en la serie contra contra Filadelfia el bullpen de Filadelfia el piche de Filadelfia neutralizó completamente la ofensiva pero no pudo Atlanta no pudo hacer lo mismo con con Filadelfia y ya vimos lo que pasó veremos a ver qué pasa definitivamente es que también la postemporada es bien difícil de predecir porque cuando un equipo se calienta como lo hizo Texas en la americana y Filadelfia es difícil le salía todo pero lo de Atlanta no fue por falta de de jugadores buenos aquí había muchísima calidad en este equipo de Atlanta no pudieron ejecutar en el momento clave pero la calidad está ahí como tú dices el Jane Minter es otro otro relevista que tiene Atlanta que viene tirando fuego también de ese bullpen Atlanta va a tener un gran año y este año esperamos que cuando llegue la postemporada estén jugando al mismo nivel que cuando están en la temporada regular en su mejor momento para que puedan demostrar lo que tiene este equipo que es buenísimo el papel se ve que no van a tener problemas ahora es ponerlo en el terreno del juego cuando las millas cuentan que es cuando llegue octubre bueno cuál va a ser para ti el orden del este quién va a ganar el este si yo tuviera que apostar los dos pesitos que tiene que pagar el pucho por haber llegado tarde yo le pudiera los dos pesitos a los bravos para ganar la división yo me voy con Filadelfia yo me voy con Filadelfia Atlanta los Mets y ya después de ahí no importa quién llegue de qué lugar porque no entra a ningún lado yo voy a grande liga Atlanta a Filadelfia y si los Mets no cogen a JD Martínez me voy a Atlanta a Filadelfia Marlins Mets y Washington si llega JD hago el switch y entonces los Mets los pongo terceros en la división pero como quiera no importa la pucha no importa ganar o en segundo lugar para poder competir pero tanto Atlanta como Filadelfia deberían estar en la postemporada los dos equipos mira salió Alfredo acaba de salir en reportaje de MSB 3 rumors que Gary Court not opting no está seleccionando cirugía para rehabilitación va a coger tuvo la opción de coger o tiene la opción de hacer rehabilitación sin necesitar cirugía va a estar lo está poniendo aquí los muchachos Michael Ramirez saludo gracias Anthony también por poner el mensaje dice que quien lo lo puso John Heyman supuestamente dice que va a estar fuera por uno o dos meses yo entiendo que va a estar fuera por dos meses descansa lo mejor a que lo vayas a avanzar adelantar demasiado pero Raul será dos meses de descanso y después entonces a fortalecer el brazo que entonces eso implica quizás tres meses fuera o será que incluyendo la rehabilitación y todo dos meses hay que ver porque si no tendría que empezar casi de cero Gary Scott porque como dijimos aquí la otra vez lo que ha tirado es un juego nada más en el sprint training y lo que tiró fueron creo que como dos entradas así que para él sería como empezar el sprint training de nuevo y eso tomaría para los lanzadores como Gary Scott que tienen su método son unos lanzadores bien con un método específico quizás un mes más un mes más en lo que se verá con fuerza así que quizás a mitad de temporada lo podríamos estar viendo yo creo que es otro ya posiblemente dice que el lo que pasó el el diagnóstico inicial fue el mismo diagnóstico que salió que no tiene ningún daño en el UCL en el unilateral será el reloj escucho se pone el reloj en la izquierda o en la derecha hay 12 lanzadores en las tres semanas que van de sprint training ya hay 12 lanzadores incluyendo caballete incluyendo Mazing Wind de San Francisco Johnny Gray Yolito Yolito no Zenga es el hombro yo estoy hablando del codo pero molestia hablando del reloj pero molestia en el codo como tal ya hay 12 en la semana hay que seguir monitoreando todo lo que está sucediendo yo sé que Pucho y Carlos y toda esa gente lo están monitoreando a diario pero bueno nada todavía nos queda familia nos queda una división la división este de la liga americana el lunes tendremos un nuevo integrante integrante que estará con nosotros aquí en Veipol ahora va a estar una vez a la semana todavía no voy a decir quién es lo verán por las redes sociales y bueno para seguir ¿cómo? que pendiente que estén pendientes ah pendientes sí pendientes el nuevo integrante les va a gustar y tiene el mismo look mío no es lo único que vamos a decir es lo único un tipo grande en liga grande en liga y con mi look se vein igual que tú se lo voy a decir se vein igual que yo tranquilo ay 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 nos diga algo que después no viene más no va a venir bueno la verdad tenemos el mismo peinado bueno familia gracias 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 una vez más denle like a esta transmisión nos puede escuchar en diferido por youtube por facebook o por su podcast de audio favorito Pucho despide el programa papá bueno gente gracias por el apoyo de verdad como siempre decimos sin ustedes no podemos no estuviésemos aquí gracias por sacarle de sus ratitos y compartir con nosotros sus comentarios siempre estar pendientes si no se han suscrito suscríbete a este canal dale a la campanita esté pendiente todos los lunes y los jueves nuestro programa a las 9 de la noche con nuestro producto de parte de nuestro productor Raúl y Ramos Pucho Barrio y Alfredo gracias esto ha sido otra edición más de béisbol entre amigos por béisbol ahora será hasta el lunes Dios los bendiga si les quiere y que viva el béisbol vamos a estar x 2 1 1 1 2